Y la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que suspende la atención presencial para contener propagación del COVID-19 en varios municipios del departamento y en el centro de Medellín. Hasta el 27 de julio se suspende la atención al público en las sedes de la Registraduría de Ituango, San José de la Montaña, Santo Domingo, Puerto Nare y Sopetrán. También se suspende la atención en la Registraduría Especial de Medellín y la Delegación de Antioquia, ubicadas en la zona de la Candelaria de Medellín.